Música Bienvenidos a ustedes a Ñanderoga, que es el espacio permacultural que estamos llevando adelante desde hace un tiempo atrás. La permacultura incluye lo que es la cultura, como la conocemos, arte, música, etc. Pero también incluye lo que es huerta orgánica, el trabajo con la tierra y todas las acciones que sean pro medio ambiente y sanación del espíritu. ¿Qué es a lo que nos estamos orientando? Quiero invitarlos, incluso a ustedes, para estar el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto vienen personas del Espacio Argentino de Permacultura a realizar un taller donde vamos a usar la técnica de Rocket, que es una técnica del manejo del adobe con la tierra del lugar, para armar una cocina mejorada y económica. ¿Qué es esto? Bueno, es una cocina eficiente donde, por ejemplo, tiene la particularidad de tener las ollas encastradas en la hornalla, por decirlo, cosa de evitar los derramamientos de líquidos, como aceite o agua caliente, que eso mejora mucho la calidad de vida de las personas. Tanto que vos digas, lo hago en la isla, en mi casilla, o lo hago en un barrio, o lo hago en el patio de mi casa. Y entonces, de esa manera, uno va mejorando su calidad de vida y no corre tantos riesgos si tiene chicos. Mirá vos, Nati, ¿esto va a tener un costo y con quién nos podemos comunicar precisamente para hacer las inscripciones previas? Bueno, las inscripciones a través del Facebook, Nianderoga, Espacio Permacultural, nos dejan un mensaje privado y nos contactamos, o quienes me conocen me pueden llamar a mí, a mi teléfono o contactarme en mi Face. El costo es de 200 pesos, son tres días. Tengo la suerte de que la gente del Espacio Argentino de Permacultura confían en este proyecto y lo único que debemos completar son los gastos que ellos tienen para venir. Entonces, bueno, por eso es accesible. En otros lugares estos costos son mucho más elevados. ¿Materiales, entre otras cosas, lo ponen ustedes? Sí, porque se utiliza todo el lugar. Hay que ir con ropa cómoda, con gorra, una botellita de agua, protector solar, porque es todo al aire libre, esperemos que no llueva esta vez, porque es la actividad que se nos suspendió en marzo. Así que todos aquellos que se quedaron con ganas en aquella vez, bienvenidos nuevamente.